Guillermo Castañeda y Camilo Aranguren, graduados de la maestría en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia, UNAL, recibirán estímulos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico FDC. Fueron en total 13 ganadores de entre cerca de 400 postulantes. Diario del Olvido es el proyecto de Guillermo Castañeda, quien además de la maestría hizo su pregrado en el programa de cine y de filosofía de la UNAL. El foco de su largometraje son las historias de los hijos de los victimarios del conflicto armado en Colombia, de aquellos que asumen las cargas de sus padres. El proyecto de Camilo Aranguren es la historia de dos hermanos que compiten por escalar en la jerarquía de una organización dedicada al tráfico ilegal de fauna. El FDC les entregará a Guillermo y a Camilo un estímulo económico y pondrá a su disposición tutores especializados para perfeccionar los guiones de sus proyectos audiovisuales. Somos conciencia. Somos ingenio. Somos creatividad. Somos Orgullo UNAL. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.